Bueno, el caso de la Chófis López es un caso puntual por la cuestión de que es un jugador el cual se apunta a la salida que a Santos, que a Monterrey, que un intercambio por Pizarro más un valor económico para Chivas, o sea, sin duda aquí han surgido muchas cuestiones hoy en cuanto a la Chófis López. Es un jugador que en mi opinión juega muy bien al fútbol, tiene una idea muy positiva de cómo hacerlo, sin embargo en ciertas ocasiones su propio ego, su propia autoestima lo logra colocar en puestos muy altos y eso hace que la disciplina caiga completamente. Hoy la cuestión con Chivas es la siguiente, se está planificando la idea de poder cambiar a Chófis López a Santos por Gachito Vázquez, está buscando la probabilidad de mandarlo a Monterrey, cambiar a Pizarro y ofrecer una cuota económica un poco más para que Monterrey pueda aceptar el trato. Pero finalmente hoy el futuro de la Chófis es bastante incierto realmente, la cuestión es que mucho se había hablado de este jugador, es un jugador que en sus cualidades personales corre tal vez no mucho pero sí que tiene un instinto creativo muy positivo, muy interesante, es un jugador que le gusta ir al frente, que le gusta encarar, que le gusta regatear y sin duda hace un trabajo importante. Hoy la cuestión o hoy la situación que Chivas ha planificado es totalmente que Chófis López pueda venir a cualquier otro equipo y de esta manera les pueda brindar de alguna manera pues un buen equipo, un buen funcionamiento, una situación interesante y es por eso que Chivas hoy lo está planificando. Ricardo Peláez es un hombre muy importante para negociar y él sabe concretamente que la Chófis López posiblemente les pueda dar algo en un futuro, pero sin embargo hasta que no salga de Chivas y hasta que no finalmente salga de esa zona de confort va a destacar el gran jugador que hay por medio. Y es por eso que también lo quieren dar a préstamo sin opción a compra, que conozca cómo se vive el fútbol en otros equipos, porque hay que decir que Chivas es un equipo que les brinda muchas atenciones, les brinda muchos lujos, privilegios que otros equipos realmente no te dan hasta que no te los ganes. Yo reitero, Chófis López suena interesante para con Chivas, suena una buena propuesta, sin embargo hoy hasta el momento no ha sido la situación que ha mantenido o no ha sido la situación interesante y hay que planificar toda esta cuestión, hay que visualizar los pros, los contras, pero hoy el futuro de la Chófis realmente es muy incierto. Jugador con características importantes, repito, en esos últimos juegos de Guadalajara ha sido una parte importante, vamos a ver cómo se desarrolla y cómo finiquita finalmente esta situación, yo creo que Chivas no se lo va a pensar demasiado, en cuanto llegue una buena oferta la van a aceptar, o si es el contrato a compra sin, el préstamo sin compra, pues bueno, también podría ser una buena opción. Ya lo comentaremos después, más adelante, ahorita hay que ver cómo se plantea la situación y desear lo mejor hoy a parar con Chivas. Gracias por estar aquí, nos vemos en otra emisión, Ricky Futbol, hasta luego.